todos chavales aquí de matron y hoy os traigo un nuevo mod para minecraft hoy vamos a hablar del use cone y os voy a explicar más o menos cómo funciona vale a ver a ver muchos os preguntaréis qué son estos números que están debajo de cada objeto vale pues es la duración que tiene cada objeto y vemos que los de madera herramientas de madera tienen 60 de piedra 132 la de hierro 251 la de oro 33 y la de diamante en 1562 y así van variando con las armaduras vale este modo de bastante útil porque te dice con exactitud lo que queda para que se gaste un objeto vale voy a ponerme todas las herramientas yo y lo voy a mostrar de en un momento y así veis lo que lo que os he estado explicando vamos a ver tengo piedra voy a tener que quitar esto bueno aquí todo está por el momento mira tenía 60 y ahora 59 vale pues más o menos eso pasa con todo pasaría también vamos a quitar el árbol vamos a quitar el árbol a ver pero chicos eso debería en un momento bueno vamos a quitar el árbol lo ves como va bajando también con la pala pasa absolutamente y bueno en esto consiste este mod con la espada también pasa lo mismo obviamente con la chada también y bueno es un mod bastante útil y no sé no hay mucho más que decir la verdad es un mod bastante sencillo de instalar instalar mod loader y después instalar este ponte de traje instalar este ponte de traje y ya está vale que no tiene pérdidas como siempre bueno como siempre digo si os gustó el mod pues le dais like si no os gustó le dais dislike si creéis que lo petó lo añadís a favorito como siempre os digo en los comentarios y debajo petadme siempre críticas constructivas, sugerencias, ideas y demás y nada chicos os dejo el mod en la descripción del vídeo y hasta el próximo vídeo adiós